¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un miércoles más a mi canal de YouTube. Espero que estéis pasando un día súper, súper, súper bueno. Yo soy Mónica Martínez, si no me conoces de nada o has aparecido aquí, no sabes ni cómo, no olvides darle a un botoncito igual que este, que vas a encontrar un poquito más abajo y a revisar todas mis redes sociales. Y cuando hayas terminado con todo esto, vamos a empezar con el vídeo. En el vídeo de hoy, como ya habréis visto en el título, voy a estar haciendo la segunda parte del haul de verano porque vi que os encantó ese vídeo, recibí comentarios súper buenos y os lo agradezco muchísimo. Así que si queréis ver más ropita de la que me compré, no os mováis de ahí y seguid viendo. Vale, pues vamos a empezar el vídeo. Vamos a empezar primero por las compras de AliExpress. Yo soy una fan de AliExpress, o sea, siempre que hayan hauls o cosas que me haya comprado, seguro que algo será de AliExpress. Así que vamos a empezar primero con este mono que me compré. Es un mono a rayas azul y blancas, un mono de manga corta, de tirantes. Tiene una gomita aquí en el medio para que te pueda quedar bien ajustado aquí en el pecho. Y también en los tirantes te lo puedes ajustar, ya que en AliExpress casi todos los productos son de talla única y a veces te cae de un hombro, te va grande de pecho o lo que sea. Así que tiene para ajustar más grande o más pequeño. Y tiene la espalda descubierta, o sea, sería un mono que si no quieres que se te vea el sujetador, tienes que ir sin sujetador. Y este súper mono precioso para un día de playa o para ir a tomar algo con tus amigas en verano costó el súper precio de... 4 euros con 43 céntimos. Soy yo, el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Y hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas si se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Después también en Aliexpress me compré este vestido Me compré este vestido de color gris Es vestido corto, o sea, no es hasta abajo de los pies Es teñido y es de cuello alto y de tirantes Súper bueno, la verdad que la tela se nota que tiene como calidad No se te transparenta nada, o sea, es... No abriga, pero es bastante grueso O sea, tampoco es un... Para ser vestido no es súper, súper fresco Sí, no es muy fresco Es muy elástico, eso sí Muy elástico Y me costó solo 8,99 Os voy a estar dejando los links en la cajita de información Porque aún he visto que los vendedores lo venden Y lo venden al mismo precio Vale, ahora vamos a pasar al Pull&Bear En el Pull&Bear me compré... Uy, espera Qué lío de top En el Pull&Bear me compré este top de color rojo Súper veraniego con florecitas Este top también, no sé si yo o todo el mundo Pero creo que es un top que hay que ponerlo sin sujetador Porque cuando me lo pongo Es tan bajo el escote Que se me marca lo del medio del sujetador Pero bueno, no importa Es un top súper fresco Este sí, no es como el vestido ese de la L'Express Que tiene una tela bastante gruesa Esta es súper fina, o sea, que es ideal para verano Tiene una gomita también por detrás Para que se te quede bien cogido y no se te caiga Y el único fallo que lo veo, pero que es una tontería Es que al ser un tirante tan fino No tiene para ajustar los tirantes Y siempre se me va cayendo Pero bueno, me encantó este top Me costó el súper precio de 9,99 Me lo compré en rebajas Pero la verdad no sé si estaba rebajado Voy detrás de ti No te voy a mentir Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores En tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Ahora vamos a seguir por la tienda de Undid Me encanta esta tienda La descubrí, la verdad que este invierno Pero vamos, ahora me compro siempre allí Los pijamas, los bikinis Las cosas así de deporte, chándal Me encanta esta tienda Así que me fui en rebajas Y no me compré nada de rebajas O sea que absurdo ir en rebajas Me compré este bikini Que os voy a dejar aquí una foto De cómo queda Pero seguidme en Instagram Que yo subo fotos Me compré este bikini Que me enamoré O sea fue verlo y dije Da igual me lo compro O sea no importa que no esté rebajado Me lo compro Es este bikini que va atado aquí A ver si puedo Va atado aquí Y aparte tiene dos tiras aquí abajo Que también van atadas por detrás O sea te queda El bikini así Más la tira así Precioso Me encantó Precioso También en esta tienda Me compré Este conjunto de pijamas La camiseta Es de la DP La camiseta es así rosa Y el pantalón Es un pantalón cortito Un pijamita de verano Que también pone P Tiene aquí para ajustar Y me pareció súper súper bonito Es que esa tienda me encanta Me encanta Así que Ah no que no os he dicho el precio El bikini me costó 19,95 Y el Las dos partes O sea el conjunto entero del pijama Me costó 14,95 Báilame Y ya con esa boca Bésame Y ya con ese cuerpo Arrópame Con tus manos Siéntame Báilame Y ya con un besito Mócame Vale vamos a pasar A las compras del Bershka En el Bershka Me compré Este pantalón Que es como así De tela Así como de arreglado Nunca sé Cómo se llama esta tela Tiene El doblez de abajo Tiene una gomita aquí No tiene Ni botones Ni nada Y lo que me encantó De este pantalón Es que te lo puedes poner Pues yo que sé Con unos tacones Para ir Arreglada Esa noche O te lo puedes poner Con un día normal Con bambas Y queda súper bien Así que Ya Y encima es súper fresquito Así que yo creo que Para primavera Verano Genial Había en más colores Pero como ya negro Y blanco Tengo Me compré Este de color gris Que no tengo Ningún Bueno es que no tenía Ningún pantalón En realidad De este tipo Siempre me compro Tejanos O pantalones negro Pitillo Pero así no tenía ninguno Y dije bueno Lo voy a probar Y me costó el pantalón 12,99 Que también me lo compré En rebajas Y era el único producto Que no estaba rebajado O sea Tontería ir en rebajas Y comprarte cosas Que no están rebajadas Pero así soy yo Y en el Bershka También me compré Esta mochila Que no me acuerdo Del precio O sea Intentaré Dejaroslo En la cajita De información A ver si la encuentro Me compré Esta mochilita Súper mona Porque estoy cansada Ya de los bolsos Siempre que voy Con el bolso Me duele siempre El hombro Porque llevo Un montón de cosas Y esta mochila Creo que es Súper adecuada Súper bonita Y así puedo tenerlo Puedo poner Todo lo que quiera Porque parece pequeña Pero Caben Un montón de cosas Como ves La uso siempre La tengo llena Y así puedo llevar El peso que quiera Y no me carga Solo un hombro O sea Es como de Es como de De piel Pero lógicamente Es sintética Es de color azul Yo pensaba que era negro Llegué a mi casa Y era azul Pero bueno Que te Que te sirve Para todo Y luego Para terminar Como siempre Fui al H&M Pero esta vez Solo me compré Una cosa O sea Está súper bien Me compré Esta camiseta Corta Lógicamente Ya sabéis Que si me compro Una camiseta Va a ser corta Es de manga corta Esta sí que llega por aquí No llega por debajo del hombro Tiene los detalles Estos en blanco Súper fresquita Súper De día de verano De ir a la playa De ir por la calle Dicen No sé qué ponerme Pues esta camiseta Te sirve con todo Te lo puedes poner Siempre que quieras Y me costó El súper precio Porque el H&M Me encanta Por la ropa Y por el precio 7,99 Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Lo que me he comprado Si os ha gustado Os voy a dejar el link En la cajita De información Y no olvides Regalarme Un me gusta Y nos vemos En el siguiente vídeo Chau